maltratado por una guerra de varios años con miles de muertos y donde tal vez en sus cuadros hay un poco la expresión de esa angustia, de ese dolor, de esa impotencia ante un conflicto muchas veces ajeno al propio país pero donde cada libanero sufre en carne propia. Caigo y está abierto a América Latina. Es una pintura dura, brusca, fuerte, de colores intensos y la exposición ha tenido ese nombre. El Apocalipsis según Nabil Canso. Apocalipsis es una palabra del griego que significa precisamente mostrar y el Apocalipsis de San Juan en el Evangelio es mostrar lo que serían los últimos días. Este es un texto que fue publicado en el catálogo del Nacional, en el catálogo encartado que se llama Apocalipsis según Nabil Canso. La exploración del alma, la visión del sueño, el reino de los fantasmas, pensamiento, sentimiento, intuición, sensación, es la noche interminable, la perturbada vida del espíritu es ir hacia la luz de las estrellas, al nacimiento de la primavera. El caos cobija al hombre por sus pasiones y nace la melancolía del eco, el precipicio, la ascensión, seres que buscamos un cielo más claro, pero caemos por el peso de los conflictos. El espíritu sufre, se encuentra, vigilante en las almas, en pena, del furor perpetuo del último suspiro. Los caballos brotan en el remolino de las nubes, los jinetes cabalgan, las voces del silencio, el deseo silencioso, los quejidos de la tierra, la aparición, las figuras suplicantes, los amantes hacen el amor, mientras los niños del Líbano sufren la guerra. Es la historia sagrada del apocalipsis, el terror muestra la órbita del polvo. Es sobre la esperanza, justamente sobre el Líbano, sobre la guerra y sobre la paz. Madre poesía, Madre poesía que estás en nosotros y en el universo, Danos tu fuerza hoy, el verbo sea tu nombre, en boca del hombre. Madre poesía, para tu existencia basta la vida. Comparto con los jóvenes que están aquí al lado mío, esta inquietud en una exposición tan extraordinaria como la de Canso, que tuve el privilegio de hacerlo dentro de su cuadro, que ahora servirá de inspiración para nuevas poesías de nosotros los ambientalistas. Creo en una oportunidad tan buena, en un momento en que la guerra acecha y la destrucción nuclear y el apocalipsis, presente en la conciencia de los hombres, es una gran oportunidad que se me brinda. La acrópolis de Atena, Venecia, las usinas no paran, hay que producir armas, la guerra, Irán, Irak, Líbano, Centroamérica, armas químicas, la fuerza nuclear, nos da tres millas, también Chernobyl, pueblos que huyen bajo el terror, todo está bajo control, hasta los efectos secundarios, vociferan los tecnócratas. Quiero vivir, quiero la paz, quiero que mis hijos vivan, quiero también la mente sana y los pulmones sanos, me gusta levantarme en honor a ustedes. Para mí más que un honor, fue una suerte que me invitaran aquí esta noche, después de haber visto esta pintura de Nabil Canso aquí en Reyes. Pero hoy fue cuando vi en el Nacional y me enteré que era relacionado, lo que me habían invitado a mí era relacionado con la exposición de Nabil Canso. Entonces busqué este que tenía guardado por ahí para leerlo, más bien porque no lo he ensayado para reclamar. Un mediodía de julio, en el viejo garaje acondicionado como comedor para los obreros, se me apareció una imagen femenina vestida como árabe. Sus ojos sonreían. Hace tiempo la miraba en sueños. Ahí, en el sucio lugar que nos asignaron entre bancos de madera y brucal de cemento, me pidió amablemente que tomara el lápiz y el cuaderno y escribiera. Sé que eres amiga de los pueblos del mundo. Procura que te oigan. Escribe lo que sigue y léelo ante todo el mundo. Di que un espíritu árabe te lo ha encomendado. Procura que los oídos se sustraigan. Yo vengo desde lejos. Y en mi tierra, el cielo iluminado por el sol más ardiente del mundo, se cubre de rugidos bombarderos. Mis hijos y mi esposo y mis hermanos han sido asesinados. Si el desierto pudiera contar tantas historias de crímenes y lucha, haría llorar a aquellos que lo cruzan. Poetas. Así lo dijo algún poeta. La única poesía es que no hayan bombas en el año 2000. Que aplaquemos los cohetes nucleares. Porque la única poesía hoy es paz. Gracias. Buenas noches. Yo no voy a explicar mis poesías. Yo creo que como toda obra de arte habla del artista lo suficiente. Yo creo que no hay explicativo. O si sola ya lo dicen todos. Y simplemente lo que me dicen. Este otro poema está dedicado especialmente a la mil canzón. Comienzo. Me disfrazo de alma en pena y transito en los ojos. Me acerco al corazón que sangra, a las calaveras que comentan la soledad nocturna. Reconozco el reino de los fantasmas, donde alguien vigila la procesión que asciende. Un aparecido me empuja al precipicio y al lado mío cae un pájaro con verde. Son los espíritus que me acosan de pronto. Figuras suplicantes con caras derretidas. Yo me implico en el juicio final. Me acostumbro a la melancolía del eco. Vago en el apocalipsis de Nabil Canzó. Y amo al ángel de la trompeta. Y al demonio que si no huyo del lienzo. Se llama otro maestro, gran artista nuestro, creador además de movimientos importantes en Venezuela. Escribió sobre Nabil Canzó este texto, ¿no? Un texto que dice, a Nabil Canzó, boca de apocalipsis. Nabil Canzó, boca de apocalipsis, esperanzas, dentétricos, azules torturados por un fuego de perna. Sevilla, Toledo, ciudadanos donde se cruzaron las razas y anunciaron oro y espada y incienso de sinagoga síndica. Nabil Canzó, cábala del greco, corteza funeral de cóngora, serpientes y veatitudes. Líbano, cielo de cedro en tormenta. Nabil Canzó, entre fantasmas y músicas de vientres ululantes, cítaras y reinos. Renoir, no vino al tormento colonial. Orozco, crucificado, es un caballo zapatista, piedra de los sacrificios. Nabil, el cielo es laberinto de nube o noche sombría para Otto Dix. Allá está Gros, en el prostíbulo chorreando rojos ante la mirada impasible. Toledo, entrega sus grises de rayo que no cesa. Saludo tu pueblo en vigilia. Líbano, cedro del cielo. Líbano, cedro del cielo.